También le he dicho que si necesita que le cultive o algo, que me avise. Así por lo menos sabemos que tenemos conmigo si yo le doy. Exactamente. Me hace gracia porque yo estoy ayudando todos los negocios y aparte si iguales he contratado a la que va a ayudar a más negocios todavía. Sí, sí. Yo ya tengo ahí una lista de todo lo que tengo que plantar, así que imagina. Bien, 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 bien. Sí, sí. Pues nada más. Voy a eso. Ah, no te preocupes. Vale. Sí. Sí, esto ya nos vemos. Sí, sí. Me encanta. Sí, venga. Vesino me mata. Suerte. Sí. Ay, pues no. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Nada, es que me he quedado mirando para los ojos y bueno, me he perdido un poquito. Tengo ya. Te voy. ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? enteras. Simplemente mirando al cielo. Mientras hablamos, tú, yo. Y si acaso algo de comer, algo de beber... Me ha dado cuenta un... Me ha dado cuenta un tequila. Lo supuse. Ay, mira, también lo debo esto, que esto creo que es mejor que lo tengas tú, porque yo no lo pido para nada. A ver. Oh. Gracias. Aunque... Tengo más tabaco que... Del que podré fumar en mucho tiempo, pero... Es malo fumar. A mí tampoco me he ido tan mal. No, si ya había tos. Sí, que justamente me haya tos ha sido un... Un mal momento, la verdad. Sí, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Tengo la garganta un poco... seca. ¿Qué? Ay, eso. ¿Qué pasa? La verdad. ¿Qué pasa? ¿Tienes un remedio para eso? No. Que te he leído la mente, ¿no? No. Que no haces algo malo. No, 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 no. Bobo. La verdad es que... Me alegra cuando decidimos irnos de Blackwater y demás. ¿Qué? ¿Quién iba a decir que íbamos a levantar Valentine? ¿Quién iba a decir que iba a conocerte así un día...? Porque sí. Todo gracias a que Klaus no me hacía ni caso. Qué bonito, pues casi nos mata a los dos. Bueno... Pero aquí estamos, gracias a que casi nos mata a los dos. No le tengo nada que agradecer a ese que va yo, niña. Me ha terminado. Me ha terminado. Sí. O sea, está aquí. Pero bueno. ¿Quién iba a decir que Íbamos a tener casi todo tan Tan bien En general Supongo que porque nos esforzamos en ello Sí La verdad es que yo desde Desde que hemos empezado con esto No he parado ningún día Pero... joder Es un poco Un poco curioso Nunca pensé que iba a terminar Lo primero con caballos Llegué y te quité la placa Perdóname ¿Eh? Llegué y te quité la placa Perdón ¿Qué perdón? Me salvaste la vida Yo no sé cuánto más iba a durar ahí dentro Te tendría que dar las gracias De nada Muchos pasos, ¿eh? Sí, o sea, no sé No se escucha Pero ¿Qué tal, Maki? ¿Cómo estás? No se escucha Kurtis y el chino que han intentado entrar en el estado No sé ¿Está cerrado? ¿Ese es el chino que no encontré en trono Porque se fue a hablar con mano aflo?! mhm y... le voy a... ¿el que estaba por aquí? el rey, el señor rey si el antiguo, el viejo si pues, no te quedes por ahí menos con eso, que... eso si, ir adentro a tu viejo, a ver que están haciendo vale pero que pasa, entonces... pero que pasa, que... ¿están cerradas las puertas o qué? nooo escúchame, que está amaneciendo, te lo vas a perder ¿como? que está amaneciendo, te lo vas a perder una... y... 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 por donde están las... no me acuerdo por allí Sí. Por allí. Justo en esos árboles. ¿Cuánta gente? La verdad que sí. La verdad que sí. De hecho ahí están los dueños. Y ahí se están dando... ¿Que han pegado un chilo? ¿Cómo? Ada, concretamente. Pero, papá. Creo que ha sido sin querer, de hecho. Sí, sí. Tiene... Eso te mete yo, ¿no? Te molesta... Ahí está. Un poquito. Un poquito. Espantarte de verlo contigo, me aguanto. ¿Te sientes, Alda? Sí. 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 Tienes un... ¿Tienes antiguo, tío? Espérate que te... Espérate que vienen Que vienen, que vienen Hola, hola ¿Qué haces aquí? No sé, mira el tío Es que había mucha gente dentro y nos hemos agobido un poco Pero vosotros no habéis tomado nada, ¿no? Eh, íbamos a ir justamente ahora a comerse Ah, pues mira, vamos si queréis Sí, sí, sí Que no hay nadie aquí ahora Ah, perfecto, perfecto Es que al principio había muchísima gente dentro y ha llegado un momento en el que... Eh, era... Te has agobiado, tío, vaya... Hostia puta ¡Uy! ¡Aaah! Pero... Pero el nombre, no Yo no he sido, eh Me caigo y me pego una patada No te has tomado una falta, te he hecho Espérate, ya pensamos Bueno... Ha tocado Sí, cuando toca, toca Ya, ya me ha llenado de barro Es que... Pero no, pero yo no, yo no Ah, ha tomado por culpo Tú, tú también Ya estoy lleno de barro, que hasta mierda Pero... ¡Opa! ¡Opa! Bueno... Lo ha dicho, comida ¡Hala! Ya estamos llenando de barro Ya la he escuchado a comida, está mucho loco Estoy extrañado, dame una abrazo Mira, tirando a todo el mundo Está dando el abrazo de ella antes ¡Venga! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero... Seguro que es la persona de afuera Sí, persona de afuera Solo había tres personas en la taberna Y os estaba escuchando a vosotros tres hablar Caballeros, por favor Que os ha escuchado mi compañero Mi compañero ha ido... Mi compañero ha ido afuera a revisar Y estaban hablando exactamente desde aquí dentro Eh... Tenéis una ventana al lado, caballeros Y estáis gritando La que se está liando Se ha liado, gorda Caballeros, estabais gritando Y se me ha escapado Caballeros, último aviso ¿Se levanta o se lo he levantado? Señora, ¿podéis salir de mi puta barna, por favor? Sí, primero que la abrimos y hace lío, ¿verdad? Odio Ya está, os levantáis un momento Os hablamos Si no ha pasado nada No pasa nada No tenéis que poneros gallos ¿Vale? Hombre, vienen aquí armados Si no se han usado algo Venga, vamos Hombre, porque es lo que hemos oído, caballeros No, si ha sido llegar y se ha liado Si... Si razón tienes Si razón tienes Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si No, llamamos a la masa Buena cerveza, hostia Pero... ¿Cómo? Eh... Vamos a una cerveza ahí Tú cállate, que todavía te la recibes, espérate Madre mía Tú cállate, que todavía... Todavía te detienen a ti también ¿Henry, tú qué quieres? ¿Qué tienes? Es que antes lo has dicho, pero había tanta gente hablando que... Tú, tú pida lo que sea, eh Si Lo que sea Escucho que tenía... Refresco en la cola, ¿verdad? ¿Cierto? Eh... Si, si Eh... Espera, Henry, para ti tengo algo especial, espera Pues sí, que todo lo de él, que todo lo de él Vale, vale No sé Te requieren fuera Eh... Vi... Via... Eh... ¿Vas a salir bien tú también? ¿Te debo de la cerveza? ¿Ha pasado algo? ¿Yo qué? Eh... Ha pasado algo, algo Vamos a bajarle Escuchame, bajar mucho el volumen ahora mismo que la cosa es tan chunga, eh relajarse, relajarse y tú termínate eso muy rápido termínate eso muy rápido cómpralo al señor Brian sí, 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 sí termínatelo muy rápido que tiene pinta de que al Marcel va a entrar en cualquier momento sí, sí, yo lo terminaba rápido sí, sí, ¿cuánto te debo? ¿qué te ha dado? empieza por ti ah, pues creo que cuatro o cinco cada uno cinco vale, no te preocupes, toma, toma termínatelo rápido que hay gente en la ventana ya, primer día ya se está liando de verdad ¿a qué entiendes? esto es increíble primer día ya se lía vaya tela, vaya tela a ver, a ver qué ha pasado bueno, pues pues mira aquí estás Henry sí, sí, sí claro sí, 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 yo no he salido yo no he salido en ningún momento si con la que salía en un momento yo digo yo creo que salía salía gorda en un momento ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ya? pues lo que se ve estaban gritando juntas y los otros dos hombres no sé quién coño son y claro sabes de qué coño estarían hablando por lo que por lo que he escuchado conspiraciones sobre un robo ya me jodería y es que y ahí gritando es que son bobos es que la verdad es que un poco todo otro sony es que claro como estábamos nosotros por ahí pues yo no me he enterado ¿sabes? pero ojalá ojalá haberme enterado la verdad la cosa es que los series no tendrían que estar de servicio así se podría dar allí de fiesta allí vaya vamos a ver que ha pasado ¿han habido tiros y todo aquí? ha pasado un poco de todo hola ¿qué ha pasado al final? yo me he cagado si te digo la verdad que al parecer Kunta estaba planificando un robo con los que estaban en la mesa y estaban gritando a los imbéciles es que están metidos claro aquí en medio de toda la gente yo no siento por reírme ¿vale? pero es que son gilipollas es que no gilipollas soy yo que se me ha escapado el rifle es que miran que había días y miran que había días y eligen el día que más gente va a haber es que de verdad no quiero reírme porque Kunta me cae bien pero es mi lugar de espaldas es que me la pondría a cargar yo voy a disculparme con la marcia que le he dicho muy feo oh sí 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 he tirado la cerveza ahí está ahí hola chilo no sé qué está pasando mejor de todo estaban planificando una conspiración contra un robo bueno a un robo 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 robar de banco de que de ahí de la taberna y estaba gritándolo son bobos ay no pues hay que tener cuidado porque si yo voy a ir me voy a ir a dar una vuelta a tomar la contempladora y a la tarde vaya ok ten cuidado sí no te preocupes yo voy a ver ahí el chip a ver qué el chip venga a ver cuánto me dura este chip que pronto se ha acabado la fiesta ¿no? ¿estás ahí? hola ¿la fiesta está bien? todo bueno sí la verdad es que sí esto tengo que solucionarlo está bien todo me desoriento un poco ¿dónde está bien? ya se ha ido al río creo a lavarse y a rellenar la casquilla creo yo también lo necesito con lo cual ahora vuelvo sí, vamos sí, sí, sí bueno si quieres tú lo ves eh ¿dónde está mi hostia? vale, ahí ahí está vale nos vemos por aquí ahora sí ahora vuelvo venga vamos a ver vamos a ver